Esfuerzo, nervios, ilusión y mucha competitividad para lograr una de las 41 plazas que oferta el Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia. Es lo que se respira estos días en las instalaciones deportivas de la Universitat Politècnica de València. 1.227 aspirantes de entre 20 y 49 años se presentan a las pruebas físicas de las oposiciones a bombero. Han sido las que mejores condiciones reunían, tanto por proximidad con el pabellón y la pista de atletismo, había disponibilidad y también la atención que hemos recibido por parte de la Universitat Politècnica ha sido todo facilidades para poderlo hacer aquí y las instalaciones son extraordinarias. El camino para conseguir una plaza es complicado. Los opositores deben superar cinco pruebas físicas. El test de 3.000 metros de resistencia en atletismo, la prueba de velocidad de 60 metros, la subida a pulso de 6 metros de cuerda, el levantamiento de peso y, finalmente, una prueba de natación. Además, deberán enfrentarse a un test psicotécnico, un examen teórico y un reconocimiento médico. Las personas aspirantes dedican mucho tiempo y esfuerzo a su preparación. Esto es un camino muy largo. Aquí el que más es el que menos llevamos ya unos pocos de años. Esto es una forma de vida, rutina, entrenar, estudiar y, básicamente, dedicarle todo el tiempo que pueda. Ahora mismo acabo de salir de Málaga y también he estado en Cazorla, Morón, Granada, Sevilla, en varios sitios. No es la primera. Lo que pasa es que esto es así, hasta que metamos la cabeza en algún sitio. Las pruebas físicas continuarán la próxima semana. Sin embargo, como consecuencia del cambio de gobierno en la Diputación, el resto de exámenes se han pospuesto temporalmente.